¡Eco de tambores! ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Eco de tambores! ¡Vamos todos! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que te va a gustar! ¡Los problemas ya se acabarán! ¡En la pista se te olvidarán! ¡Con la fábrica vas a gozar! ¡Todo el mundo va a festejar! ¡E-O-E! ¡E-O-E-O! ¡E-O-E! ¡E-O-E! ¡E-O-E-O! ¡Pestejo! ¡Pestejo! ¡Pestrónica! ¡Pestejo! 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 ¡Pestrónica! ¡Pestejo! ¡Pestejo! ¡Pestrónica! ¡Pestejo! 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 ¡Pestrónica! ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? Un besito, bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito como un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Boy, boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it But my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kunani is undefeated, ayy He say he really wanna see me more I said we should have a daycare at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Wow, que buen ritmo E que tal se lo combinamos con esto? Vai! Esse é o DJ CK, hein Produzindo mais uma no mundo de Narnia Oh, é o brincha, hein Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Oh nanana Mayoria das amigas da mia izbina loPA Izbina loquide da kere nicicab ¡Suscríbete al canal!